Dana Paola se molesta con revista Después de una entrevista con la revista People, Dana Paola mostró su molestia ya que en la publicación se enfocaron una vez más en los cambios de su cuerpo asegurando que se encontraba estrenando figura y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora específicamente con mi cuerpo y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también, dijo la cantante destacando que no le gusta hablar de su apariencia física ya que es un tema difícil para ella por lo que siempre busca darle la vuelta debido a que medios de comunicación siempre la señalaban de manera lastimosa respecto a este tema